¿Será que grabé dos videos en un mismo día y solo me cambié la camiseta para que no se note? Jamás lo sabrán. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita. Mi nombre es Gabriela, yo soy argentina y estoy viviendo en España. En el video de hoy voy a preparar unos muffins de banana y nuez. Esta receta la estuve pensando bastante, no sabía si preparar una opción más fit, por así decirlo, una más saludable, digamos, que no llevara harina o carbohidratos, o en general ni harina ni azúcares, y que no llevara mantequilla, por ejemplo. Pero bueno, al final cambié de idea, decidí hacer la opción no saludable y bueno, lleva todo esto. Pero díganle en comentarios si les interesaría que prepare alguna receta un poco más saludable o algo para veganos, por ejemplo, o para celíacos. Así yo pienso para la próxima alguna receta de este estilo. La receta de hoy, como les decía, son unos muffins de banana y nuez, que son ideales para cualquiera, pero sobre todo creo que a los niños les puede gustar mucho. Si no les gusta la nuez, lo pueden reemplazar, por ejemplo, por dulce de leche y hacer unos muffins de banana split, que también queda muy bueno. O simplemente quitarlo y dejarlo solo de banana, igual es una opción muy buena. Así que bueno, espero que les guste la receta y los dejo con el video. Para preparar estos muffins necesitamos 100 gramos de azúcar moreno 120 gramos de mantequilla derretida 2 huevos 180 gramos de harina de trigo 1 banana 80 mililitros de leche 1 cucharadita de polvo de hornear o levadura química y 50 gramos de nueces Comenzamos preparando un puré con las bananas y lo reservamos para utilizarlo más tarde Por otra parte, en un bowl vamos a agregar el azúcar moreno con la mantequilla derretida y comenzamos a batir hasta integrarlo Luego añadimos de a uno los huevos y continuamos batiendo Ahora tenemos que incorporar el puré de banana que teníamos reservado Con un tamiz vamos a incorporar una parte de la harina junto con el polvo de hornear y lo vamos a ir intercalando con la leche ¡Gracias! 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 Por último rompemos las nueces con las manos y las añadimos a la preparación ¡Gracias! 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 Con una cuchara vamos a ir rellenando las cápsulas o pirotines completando aproximadamente tres cuartas partes del molde Una vez rellenadas las cápsulas lo llevamos al horno que tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados y la cocción es de 20 a 25 minutos dependerá el tiempo de cocción del tamaño de las cápsulas yo conseguí unas cápsulas muy bajitas entonces con 20 minutos me bastó para que se cocinen retiramos los muffins del horno y como siempre los dejamos reposar unos minutos sobre la placa y luego los pasamos a una rejilla para que no se forme humedad en la base bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta receta y se animen a prepararla si no están suscritos al canal los invito a que lo hagan y le den un super like a este vídeo si les ha gustado y me pueden dejar en comentarios si tienen alguna sugerencia y bueno nos vemos en la próxima chao 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 chao